Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar dibujando a un león Ok, empezamos por sus ojos, así Sus cejas, ok, empezamos acá con la nariz Parte de su hocico, así, de esta forma Ok, lo completamos, así, ahí está Ahora sus bigotes y completamos parte del rostro, de esta forma, ahí está Ahora sus orejas, por acá, así pequeñas Ahora dibujamos su melena, así, de león, ahí, ahí está Ahora completamos la otra parte, por acá Así, ya está Ahí, terminamos de dibujar la cabeza de león Continuamos con las demás partes, ok, sus patas, de esta forma, ahí Ahí está Ahí está Seguimos dibujando parte del cuerpo Parte de su estómago, ahí Las patitas traseras, ahí está Así, súper fácil Seguimos completando parte del cuerpo Ahora sí dibujamos la cola, la colita, ahí Ahora vamos a dibujar a su cría de león Ok, hacemos La dibujamos más pequeña, así Ahí está Dibujamos parte del rostro Ahora dibujamos parte del cuerpo Sus patitas por acá Sus patitas por acá Completamos el cuerpo de leoncito Ahí está Ahora su cola Por acá dibujamos así Por acá trazamos una línea Ahí está Por acá dibujamos un pequeño azul Y por acá dibujamos un árbol así Dibujamos el tronco, sus ramas Ok Y completamos el árbol así Ahí está Ahora sí con un marcador mucho más beso Repasamos por todo nuestro dibujo Para que se nos vea mucho mejor Así resalte más Para poder empezar a pintar Ok Bien, empezamos a pintar Color anaranjado Color amarillo oscuro Color amarillo oscuro Color amarillo oscuro Color amarillo oscuro Color celeste Color verde Color verde caña Un color así verde Con una mezcla de amarillo Por eso toma esta tonalidad Verde caña Ok Así seguimos pintando Y bueno Básicamente ya estamos por terminar Así te gustó el video Puedes darle me gusta Para más videos como estos Puedes suscribirte a mi canal Un abrazo psicológico para todos Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!